En una decisión unánime, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, CNE, respaldó la renuncia efectiva de Gustavo Bolívar al cargo de senador, desestimando así las alegaciones presentadas por la ex precandidata a la Alcaldía de Cali, Juanita Cataño. La presidenta de la corporación, magistrada Fabiola Márquez, sostuvo que Bolívar había renunciado al Senado el 31 de diciembre de 2022, cumpliendo así con el requisito de un año de anticipación antes de asumir su candidatura a la Alcaldía de Bogotá el 1 de enero de 2024. La ponencia de Márquez también desestimó los argumentos de que Bolívar no tenía la val del Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, ya que el acuerdo de coalición entre las partes fue suscrito por el representante legal de MAIS. Además, la ponencia señaló que Bolívar se inscribió por la coalición, Pacto Histórico, Colombia Puede, respaldada por una amplia coalición de fuerzas progresistas. Esta decisión del CNE representa un revés para los opositores de Bolívar, quienes intentaban descartar su candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Bolívar, uno de los candidatos más populares en las encuestas, cuenta con el respaldo del Pacto Histórico, la coalición liderada por el presidente Gustavo Petro. Con esta resolución, Gustavo Bolívar podrá continuar su campaña para la Alcaldía de Bogotá, programada para el 29 de octubre.